Hoy vengo con un cumbión, muy alegre y guapachoso Hoy vengo con un cumbión, muy alegre y guapachoso Que salió del corazón, va a bailarlo bien sabroso Que salió del corazón, va a bailarlo bien sabroso Yo dedico a las mujeres, que les gusta el parrandón Yo dedico a las mujeres, que les gusta el parrandón Que les gustan los placeres, no tengo cumbión Que les gustan los placeres, no tengo cumbión No se paren de bailar, esta fiesta tan bacana No se paren de bailar, esta fiesta tan bacana Vamos todos a gozar, el cumbión hasta mañana Vamos todos a gozar, el cumbión hasta mañana Vamos todos a gozar, el cumbión hasta mañana Vamos que no hay tanta ol University parents, no hay tanta olimización La vieja me dijo que tiene en vez la prendía Uno la apaga de noche, otro la prende de día Apágame la vela, María Pero que apágame la vela, María Apágame la vela, María Apágame la vela, María A terminar la polovía me voy a meter a la muerte Uno coge la pistola, otro coge la bola Apágame la vela, María Apágame la vela, María Pero que apágame la vela, María Apágame la vela, María La vieja me dijo que tiene en vez la prendía Uno la prende de día